Educa Bolivia 2021 año por la recuperación del derecho a la educación Saludos y bienvenidos a una nueva clase del área de comunicación y lenguaje para el curso de segundo de secundaria. El día de hoy vamos a poner en práctica los signos de puntuación a través de los textos. ¿Recuerdan que en las anteriores clases habíamos hablado de los signos de puntuación, cómo funcionaban, cuáles eran sus usos y cuáles eran estos? Ahora los vamos a poner en práctica. Vamos a leer una historia, pero primero, antes de empezar a leer la historia, que va a ser en este caso una historieta, quiero que revisemos los conceptos de una historieta, cómo se leen estos y qué elementos componen una historieta. Hoy traje para leer un tipo de texto particular que a mí me gusta mucho. Si yo les pregunto, ¿qué es una historieta?, ¿qué me pueden decir? Las historietas son formas de contar historias. Exacto, las historietas narran en forma secuenciada una historia, utilizando dibujos solamente o dibujos y palabras combinados. Se lee sin saltear ningún cuadro, porque cada cuadro o viñeta representa un momento de la historia, que es una viñeta. Cada momento, cada parte de la secuencia de la historia se representa con un cuadro. Ese cuadro se denomina viñeta. Bueno, ahora pondré una historieta en la pizarra para que me digan cuántas viñetas tiene. Sí, son cuatro viñetas. Se ven cuatro escenas y cada una es una parte de la historieta, que además es muy graciosa. Sí, es un chiste. ¿Qué está contando esta historieta? ¿De qué se trata? Es la historia de un gato y un gallo que chocan sus autos. A mí también me parece graciosa. La cara del gato en la escena 1 es genial. Las expresiones de las caras, las posturas del cuerpo, las manos, las cejas, los ojos, el pelo, todo lo que respecta a la imagen, es muy importante porque transmite mucha información. Ahora presten atención a los globos. En el cuadro 1, por ejemplo, aparece un globo como con burbujas. Ese globo es de pensamiento. Es todo lo que el gato piensa mientras conduce, pero no lo está diciendo para que lo oigan. Los globos de diálogo son los del cuadro 3 y 4. Allí sí que hablan, ¿no? Por supuesto. Y miren en el primer cuadro que hay un recuadro pequeño que tiene algo escrito que no está en un globo. Eso se llama recuadro o cartelera. Nos da información que sirve de unión o de resumen. ¿Y para qué piensan que se puso en el cuadro 2, Plum y Crash? Porque representan sonidos. Creo que Plum es ruido de choque. Y Crash es que se rompieron todos los vidrios. ¡Excelente! Esas palabras tan raras representan los sonidos y se llaman onomatopeyas. Por ejemplo, la onomatopeya de una persona durmiendo es... ¿Cómo será la de una pistola? ¡Bang! 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 Pero eso es un tiroteo, Matías. ¿Está bien esta? Sniff, sniff. Ya lo sé. Es de llanto. Y ahora me pareció escuchar un rin, rin. Y no es el sonido de un teléfono. Debo decirte que estuviste muy ocurriente, Mati. Ya pueden salir al recreo. Onomatopeyas. Las onomatopeyas las utilizamos para describir cómo es el ambiente o qué está pasando en un lugar. Esto permite dar más información al lector del texto sobre lo que está sucediendo. Entonces, las onomatopeyas son palabras que buscan imitar los sonidos de algunos animales, objetos o acciones. Las podemos encontrar generalmente en cómics. Por ejemplo, en las risas, en sonidos de golpes y efectos de sonido al moverse los objetos. Pero no solamente los vamos a encontrar ahí. También pueden aparecer en poemas y cuentos. Veamos algunos ejemplos. Sonidos de animales. Tenemos un pato. Un perro. Una oveja. Un pollito. Un cerdito. Y una abeja. También podemos representar sonidos de objetos que utilizamos en nuestra vida diaria. Por ejemplo, el mouse. Un reloj. Cuando te llaman al celular. El timbre. O un carro. O un carro. Con las onomatopeyas también podemos representar sonidos que nuestro cuerpo hace. Por ejemplo, cuando un bebé comienza a llorar. Cuando damos un beso. Cuando estornudamos. Cuando estornudamos. Cuando aplaudimos. O cuando tosemos. Es importante saber que las onomatopeyas cambian dependiendo el idioma en el que se esté hablando. Ahora que ya sabemos que es una historieta, como se lee y que elementos tiene, vamos a pasar a hacer la lectura de una. Les voy a invitar a revisar un texto que es del Musef titulado Animales y Mitos. Es del Musef, hecho en viñetas, en la versión número 1, sacada en el año 2017. El título de la leyenda que vamos a leer es Elmi 5. Elmi 5 Narración Miguel Cerna, habitante del Valle de Padilla, 2016. Entrevista y transcripción Antonio Guevara. Relato Mariano Arrieta. Ilustración Salvador Pomar y guión Jorge Cielos. Padilla Sucre, 1840. Harta yajuita caserita. Bien picante está, caserita. Los duraznos aquí son los más ricos. Hay que apurarse, ya van a soltar a los toros. ¡Vamos! Voy a ir a traerlo al Arturo, ahorita te alcanzamos. ¡Arturo! ¿Dónde estás? Aquí estás, ya tienen a los toros listos para entrar a la plaza. Deben ser unos... ¡Shh! ¡Arturo! ¿Dónde se habrá metido este chico? Ya verá cuando lo encuentre. ¿No le dijiste a tu mamá que estabas yendo a las corridas? Está llenísimo, cada vez más gente viene de todas partes a la fiesta del pueblo. ¡Allá están! Casi no llegan, ahí está. Ahí está el famoso Mi 5. Los que lograron traerlo son unos héroes. El Mi 5 es completamente indomable. El año pasado dejó un montón de heridos y causó destrozos por donde pasó. Son más de 10 y no logran retenerlo. Tampoco van a poder tenerlo ahí mucho tiempo. Mejor nos vamos. Cuando el Mi 5 empieza a correr es mejor estar en tu casa, sano y salvo. Ya lo vimos, es hermoso. Yo quisiera acercarme un poco. Si vamos por atrás, tal vez hasta veamos cómo lo sueltan. ¿Qué pasa, Arturo? Te quedaste helado. ¿Tan bravo es el Mi 5? Ja, ¿estás bromeando? Es terrible. Ya lo trajeron los últimos dos años. Algunos siguen en el hospital. No siempre fue un toro monstruoso. Cuando era ternerito era muy lindo. Eso es lo que cuentan. Nació en la propiedad de los Rosados, en Chapapuya. Un poco lejos de acá y le pusieron Mi 5 por sus rayas negras como de tigre sobre su cuerpo café. Cuando creció se hizo más incontenible, al punto que pasaba por donde le apetecía, llegando a veces a las pampas aledañas, provocando el temor de cuánto incauto se cruzaba en su camino. Parece que me hablaran del monstruo de algún cuento. No, es una leyenda viva. De ese toro hasta se dice que tiene un pacto con el diablo y que su destino es ser libre. Nadie lo ha podido mantener cautivo ni tan siquiera acercarse sin ser corneado. Pues yo seré uno de los que logren salir triunfantes de un enfrentamiento con el Mi 5. ¿Qué cosa dices? ¿Enfrentarte al Mi 5? No me hagas reír. Debe estar loco. Le prometí a alguien muy especial que pondría este lazo en el cuerno del Mi 5 como prueba de mi amor. ¿Quién está conmigo? ¿Quién me ayuda? ¡El Mi 5! ¡Miren! No se diga más. Es mi oportunidad. ¿Qué haces? ¡Detente, Arturo! Esto será pan comido. ¡No! ¡Corran! ¡Arturo! ¡Sal de ahí! ¡Arturo, cuidado! ¡Corran! ¡Golpeó al borracho! ¡Se salvó de milagro! ¡Gracias, Virgencita! ¿Estás bien? ¡Eso creo! ¡Pucha! ¡Eso estuvo muy cerca! ¡Sí! ¡Ese toro va a terminar matando a todo el pueblo! ¡Hace lo que quiere! ¡Hay que hacer algo! ¡Eso! ¡Casi lo mata! La fiesta de la Virgencita no puede echarse a perder por ese toro salvaje. ¡Ya nos ha hecho muchas fechorías! A la dueña de la querencia no más respeta. Nunca le ha hecho nada. A ella hay que ir a decirle, su toro tiene que morir. A ella le podemos decir que lo distraiga al MISINCO. Claro, con una de sus vacas podemos atraerlo. Cuando está con las vacas, no hace caso de nada más. Hay que hablarle a la señora propietaria de la querencia. El MISINCO tiene los días contados. O si no, que la doña pague todos los destrozos. Lo buscaremos al Alfonso Vega para que se encargue de sacrificar al animal. Es el más hábil de toda la región manejando la escopeta. Es muy reconocido por eso. ¿Ya por la noche? ¡Salud! Lo van a matar al MISINCO. No pueden matar una leyenda. ¿Creen que pueda entenderle la trampa? No sé. Trataré de evitar que lo maten. Me he dado cuenta que el MISINCO no es malo. Lo que pasa es que mucho lo molestamos. Además, quiero cumplir mi cometido. Por eso estoy tomando chicha. Para que me dé el valor. ¡Vamos! Si queremos llegar a tiempo, tenemos que ir ya no más al barrio San José. Creo que llegamos tarde. Ya están por sacrificarlo. ¡Corran! Hay que atravesarnos. Un poco más y te vas al peletero. ¡Alto! No dispare. ¡Alto! ¡No! Estoy vivo. Eres un afortunado. Dos veces te salvaste del MISINCO. Hay que decirle Artoro. ¡Ja, ja, ja, ja! Vega lo hizo. Es enorme desde cerca. Pido a las orejas. ¡Déjenme algo! Mejor vámonos. Están mutilando sus restos. Hicimos lo que pudimos, pero no pudimos salvar al gran MISINCO. Eran las últimas. Vámonos antes de que se haga muy tarde. ¡Ay, luna llena! Tratamos de ayudar y no se pudo. Pero no lo mataron. Ahora el MISINCO es inmortal. Oye, Arturo. ¿Al final le dijiste a la muchacha que te gustaba que no pudiste poner el lazo en el cuerpo del MISINCO? No fue necesario. Se hizo novia de un capeador. ¡Ja, ja, ja, ja! En la Pampa de Padilla se erigió una especie de monumento hecho de piedras para recordar el lugar donde fue exterminado el bravo toro. La sombra de un árbol le daba a las piedras las rayas del legendario MISINCO. Momento de poner en práctica los signos de puntuación. He sacado algunas viñetas de la historieta que acabamos de escuchar para analizar dónde encontramos y cómo están funcionando los diferentes signos de puntuación. Y las onomatopeyas. Veamos. La viñeta número uno que dice, Arta yajuita, caserita. Vemos que existe una coma. ¿Por qué está esta coma? Es una coma vocativa. Que está destacando a la persona, caserita. Por eso está ahí presente. En la viñeta número dos, vemos en el último cuadrito que hay una coma aclarativa. Dice, nació en la propiedad de los rosados en Chayapuya. Un poco lejos de acá. ¿Qué está aclarando el lugar? Chachapuya. Entonces, por eso está ahí la coma. Vamos a la viñeta número tres. No se diga más. Es mi oportunidad. ¿Qué vemos aquí? Un signo de puntuación. El punto. El punto aparte. Está diciendo, no se diga más. Estamos yendo a una línea siguiente. Es mi oportunidad. Vamos a la cuarta viñeta. Aquí estás ya. Tenemos a los toros listos para entrar a la plaza. Deben ser unos. Y ahí vemos que se están resaltando los puntos suspensivos. ¿Por qué están ahí? Porque la idea no ha sido completada. Lo está callando el siguiente personaje al decir, shh. Y ese shh que vemos ahí, una onomatopeya. Vamos al siguiente cuadro, a la viñeta que continúa. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a encontrar las comillas. En el segundo globito dice, la dueña de la querencia. ¿Por qué querencia aparecerá entre comillas? Porque es el nombre propio de un lugar. En la siguiente. Arturo. ¿Dónde estás? Aquí vemos la presencia de los signos de exclamación e interrogación. Y si vemos, en este caso, están dos. En la frase que dice, ¿dónde estás? Al mismo tiempo que está preguntando, está exclamando. Y van en el orden, primero el de exclamación, seguido de interrogación. Y el cierre es en el mismo orden. No olvidemos que en la anterior clase habíamos visto que si bien vamos a combinar ambos signos, deben ir en el mismo orden. Por último, en la última viñeta tenemos el BANG. Ahí vieron resaltado una viñeta utilizada para una onomatopeya. Entonces, hemos visto en estas viñetas cómo se utilizan tanto los signos de puntuación como las onomatopeyas. Ahora es momento de que tú pongas en práctica lo que te acabo de enseñar. Vas a realizar, primero, el resumen de esta historia que te he planteado titulada el MISINCO. Obviamente que en este resumen vas a utilizar de forma correcta los diferentes signos de puntuación. Luego, vas a revisar otra lectura. Hay sugerencias en la cartilla de otras historietas. Y vas a realizar el mismo trabajo de análisis que acabo de hacer en este ejemplo. Nos vemos en la siguiente clase con una nueva unidad. Hasta pronto. EducaBolivia 2021 Año por la recuperación del derecho a la educación Año por la recuperación del derecho a la educación